Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy quiero hablar de algo que teóricamente iba a pasar en estos próximos días, pero la verdad que mientras más se va acercando esta fecha, menos noticias tenemos al respecto de todo ello. Antes de nada, quiero animarte a que te suscribas al canal, a que dejes un buen me gusta y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en este vídeo. Si no lo sabéis, hace cuestión de ya varios meses atrás, se lleva rumoreando con que iba a salir ya lo que era la beta para poder probar diferentes personas y demás, todo lo que es Shibarium. Para quien no sepa lo que es Shibarium, es básicamente una layer de capa 2 que ha hecho Shiba Inu para intentar mejorar Ethereum. Gracias a todo esto vamos a conseguir que el precio por cada transacción sea muchísimo menor al que tenemos a día de hoy, o incluso que sea gratuito, veremos a ver qué es lo que llega a ocurrir. Y también querían hacer que parte de las transacciones, de todo lo que se mueve dentro de este ecosistema, tuviese una mayor velocidad. De esta forma podemos ver como una criptomoneda que es la segunda a nivel mundial que más gente conoce, que más dinero tienen invertido y demás, pues de repente tenía una solución para que encima siguiese aumentando de precio, ya que podríamos reducir todos los costes de las fees que hay, que esto es algo que a muchos de nosotros nos fastidia. Con este proyecto se lleva soñando desde hace bastantes meses, desde el día que nos comentaron que iba a salir, debido a que gracias a este trabajo, podemos dejar de decir que Shiba Inu es una meme coin, y que realmente se convierte en un proyecto serio con el cual se puede llegar a generar ingresos, y que la verdad que ya tiene algo que aportar a la comunidad, ya que hasta el momento había mucha gente que criticaba este proyecto, y decía que bueno, simplemente era una criptomoneda más, entre tantas, y que no tenía absolutamente nada más que decir sobre, y que hacer, y que nada, o sea, no tenía nada de diferencia. Pues al momento de ahora sí que lo tiene. Antes de nada, quiero que veamos el precio que tenemos a día de hoy, en el cual nos encontramos en estos 1.100 puntos, llevamos ya tres días intentando recuperar algo de precio, veremos a ver qué es lo que llega a ocurrir, y ojalá salga algún que otro rumor más sobre Shibarium, ya que cuando salen, conseguimos ganancias de este estilo, incluso alguna que otra vela verde también, que la verdad que son bastante interesantes. Por otro lado, podemos ir viendo como los holders a día de hoy siguen en aumento, llevamos ya 1.226.000, y por mucho que van saliendo noticias malas de proyectos criptográficos, por mucho que hay criptomonedas que se van a cero, proyectos que desaparecen, proyectos que de repente llegan a perder la mitad de su valor, la gente sigue confiando en Shiba Inu, y desde aquí, esto es una maldita locura, y ojalá siga siendo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con todo esto de Shibarium, mucha gente está esperando, como digo, a que salga, ya que puede ser algo revolucionario, y si realmente lo llegan a conseguir, este proyecto puede ser muy importante, y todas las transacciones, y todo lo que se vaya moviendo dentro de este proyecto, va a ir destinado a Shiba Inu. Lógicamente, va a acabar haciendo que el precio de Shiba Inu, y también de Bone, que va a ser el gas fee que se va a poder pagar por cada transacción y demás, pues que realmente acaben subiendo muchísimo de precio. Y es que si buscáis en internet Shibarium 30 de Septiembre y demás, salió una fecha de lanzamiento que iba a ser, bueno, una ya la tenemos confirmada, que es para Shiba Eternity, que esto hablaremos ahora después, y luego también hablaron sobre la fecha de lanzamiento del 30 de Septiembre, y es que se preveía que antes de este 30 de Septiembre, sacasen ya todo lo que era la beta, para que a ciertas personas pudiesen probarlo, y en el caso de que no hubiese ningún fallo, pues antes de que terminase el año, ya estuviese lanzada la plataforma, y viésemos crecer ya de una maldita vez nuestro dinero dentro de este proyecto. Todo esto pasó por un pequeño, podríamos decir, error, donde una persona se creó una página que eran, bueno, pues con las mismas nombres y demás, que las personas que están creando todo lo que viene siendo el proyecto de Shiba Inu, de Shiba Inu, de Shibarium, y en este caso, pues bueno, al fin y al cabo, acabó siendo un scam, acabó siendo una tontería, una estafa, y realmente era falso, y esto ya hicimos un vídeo hace bastantes días, donde hablábamos de que Shiba Inu había cometido un error, que no se iba a salir y demás, pero luego volvió a salir el equipo de verdad, diciendo que, oye, que Shiba Inu se preparaba para intentar, pues, volver a hacer todo lo posible para sacar toda esta capa de Shibarium y demás, y que querían sacar una fase beta, y se confirmó, entre comillas, que podía llegar a salir en este mes de septiembre, para que ya se pudiese empezar a interpretar y ver un poquito cómo funcionaba todo. Entonces, podemos ver cómo el mensaje inicial era falso, porque decía que iba a salir ya directamente Shibarium y demás, cuando esto no es así, pero después salió Unification para decir, hey, pero puede ser que saquemos alguna cosita para la beta que os puede ser interesante. De momento nos quedan tan solo 5 días para que termine este mes, cuando estéis viendo este vídeo, si quedarán unos 5 días, y realmente aún no tenemos ninguna noticia al respecto de todo esto. Lo único que podemos decir es que cada vez que hay rumores o sale cualquier historia relacionada con Shibarium, el precio de Shiba Inu acaba explotando, y por el momento podemos llegar a ver cómo la gráfica sigue bastante calmada. O sea, créeme que el día que salga Shibarium, una subida de este estilo no la vamos a tener, ya que seguramente el precio acabe subiendo y pumpeando muchísimo más de lo que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo empezó siendo un bulo, siendo alguien que se inventó una noticia sin más, y dijo, pues sí, pues va a salir porque sí, me creo una cuenta, lo tuiteo, lo pongo en los foros, la gente lo empezó a creer, empezó a darle bastante bombo, y al final, pues todo esto eran noticias falsas. Salió el propio equipo diciendo que esto no era verdad, pero tiempo después, una semanita o dos después, sí que es verdad que salió y dijo, oye, pues antes de que termine el mes, tenemos noticias sobre esta beta, podemos sacarla, podemos hacer cualquier historia, y realmente esto nos dio un voto de confianza en que pensábamos, de que antes de que terminase este mes, saliese. Pero lamentablemente quedan cinco días, de momento aún no han dicho absolutamente nada, como que puede ser que de repente el último día, así de la nada, pues nos acaben sacando parte de este proyecto, y podamos llegar a verlo y el precio llegue a explotar. Aunque lamentablemente creo que esto no va a ser así. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué opináis al respecto de todo esto? ¿Creéis que en estos cinco días que quedan llegarán a sacar algo? ¿Llegarán a abrirse la fase beta? Ya no la pública para todos, pero una pequeña fase beta para que ya hayan pruebas con diferentes personas seleccionadas y demás. ¿O creéis que todo esto, al fin y al cabo, han seguido dándole parte de forma a todo el bulo que hubo, y que realmente no va a salir absolutamente nada? Yo realmente, si es verdad, que opino que hará lo mejor para septiembre, no creo que llegue ya a salir, ya que como digo, quedan cinco días tan solo del mes, y creo que es muy poco probable que ya llegue a salir una noticia así, porque por ejemplo, podemos ver como en diez días aproximadamente sale todo lo que es Shiba Eternity, y realmente ya ha salido todo lo que viene siendo, pues bueno, toda la noticia, ya se ha enseñado realmente cuándo va a salir, qué día, de qué forma, en qué países, que todo, pero realmente con Shibarium, que es algo mucho más importante, aún no se ha dicho absolutamente nada. Entonces, creo que realmente en este septiembre no lo vamos a encontrar, pero seguramente antes de que termine el año, sí que es posible que esté ya listo, y ya no tan solo la fase beta, sino ya todo el proyecto entero. Ya que esta fase beta se lleva, pues con estos rumores y todo, porque desde principio de año ya se empezó a decir que íbamos a tenerla alrededor del tercer trimestre, cuarto trimestre de este 2022. Por el momento ya han ido pasando trimestres, y ya estamos muy cerca de que todo esto llegue a salir, por eso los rumores empiezan a crecer. Pero créeme que antes de que termine este año, al menos en base a mi opinión, creemos que va a conseguir salir. Pero de momento, antes de septiembre, lo veo bastante complicado. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy, espero que le dejéis un buen me gusta, que os suscribáis, e iremos haciendo diferentes vídeos y contenido hablando al respecto de todo esto, ya que realmente nos interesa a todos nosotros que el precio de Shiba Inu acabe explotando y reventando. Y realmente quiero deciros que el día que vaya a salir Shibarium, realmente, como esto tendrá una fecha de salida, seguramente de funcionalidad o cualquier historia, yo lo que voy a hacer va a ser invertir en futuros, al igual que os dije que haría con Robin Hood. El problema es que con Robin Hood sí que es verdad, que me pareció como que de un día a otro lo sacaron muy deprisa y demás, y no me dio tiempo a prepararme, pero la idea principal es que si hacen como Shiba Eternity, que digan, hey, X día sale, ese mismo día compraré tanto Shiba Inu como Bone, lo pondré en posiciones de futuros, y veremos a ver qué es lo que llega a pasar. Lógicamente, haciendo un long para que el precio acabe subiendo, y veremos a ver si conseguimos sacarle algo de beneficio. Así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, quería hacerlo más que nada para dar un poquito de explicación en torno a qué era lo que pasaba, quedaban 5 días pero no salía Shibarium, qué era lo que iba a pasar al respecto de todo esto, y pues ya que es mi canal, pues me gustaría dar mi opinión. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, ahora sí que sí, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.